Hola que tal amigos de la costura bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a conocer un aparato muy interesante para nuestras máquinas de coser es el aparato para hacer ojales en la máquina de coser recta solamente para esta máquina sirve ya que pues en las máquinas familiares como ya traen muchas la función de ojales algunas son de zig zag y con los cuales también podemos hacerlos ya no es necesario que tengamos algún aparato especial además esto es para usarlo en máquinas industriales y para hacer ojales de manera industrial ya que por ejemplo si pensáramos en tener un taller de costura pero quisiéramos comprar una máquina ojaleadora pues tendríamos que hacer una gran inversión ya que una máquina de estas de uso viene saliendo en más de 20 mil pesos y por ejemplo una nueva mecánica que sólo les va a ser un tipo de ojales va a salir como en 100 mil pesos 80 mil 50 mil por ejemplo dependiendo la marca una computarizada les va a salir en más de 150 mil pesos entonces es mucho para que a lo mejor no la ocupemos siempre que podemos hacer bueno podemos conseguir este aparato del cual hay marcas también hay opciones este aparato es para hacer los ojales les decía en nuestra máquina recta y cuesta aproximadamente unos mil a 1500 pesos y bueno pues es solamente invertir un poco para seguirlo usando quiero decirles que este aparato también se le llama escarabajo también le llaman grillo verdad por la forma que tiene entonces o cucaracha le dicen algunos incluso que no parece tanto eso bueno este aparato que es el mismo que vemos acá en la ilustración pues es el que nos va a ayudar a hacer los ojales contiene algunos mecanismos para que la máquina con su costura normal la el aparato vaya ya moviendo la tela manera de zig zag y entonces nos hago un ojal se consta lo contiene tres piezas cuatro piezas perdón contiene el aparato contiene la llave de aguja contiene la barra que va a tapar los dientes y contiene el tornillo con el cual vamos a sujetar esta placa quiero decirles que esto de preferencia es para que ustedes tengan una máquina recta especialmente para usarla con este aparato no es para que lo estén cambiando a cada rato ya que la máquina se puede desajustar y esto es por ejemplo solamente si vamos a hacer un buen una buena cantidad de ojales para que ustedes pues puedan aprovechar solamente les va a hacer ojales rectos como los que podemos observar en la ilustración que son para tipo de prendas de vestir camisas ojales de playeras incluso pero no les va a ser ojales redondos o de botella ok vamos a aprender cómo lo podemos instalar en nuestra máquina de coser ahora para instalarlo vamos a quitar la bobina o la caja de bobina vamos a desinsaltar la aguja vamos a quitar el pie prensa telas solamente el puro pie prensa telas lo que si necesitamos aquí en este caso es quitar el tornillo completamente porque necesitamos meterlo vamos a quitar la aguja completamente y si la máquina trae esta guía previa a la aguja también se la vamos a quitar es decir que vamos a quitar totalmente este tornillo el de la aguja guardenlo bien no lo pierdan para que después no tengan problemas y este por ejemplo lo traen solamente a presión metido hacia arriba a presión vamos a usar un desarmador y le vamos a pegar hasta que salga así es sirve que limpiamos la máquina como en mi caso verdad que pues ya está demasiado sucia también guardamos muy bien esta pieza no la vayan a perder y entonces vamos a limpiar aquí la máquina muy bien ya que tengamos esto listo vamos a empezar poniendo la placa en la parte de abajo esta placa trae ahí el orificio para que podamos poner la aguja tiene que coincidir con el orificio donde entra la aguja y de este lado trae para sujetarse con un tornillo que en mi caso no sujeta bien entonces yo lo que voy a hacer es ponerle una tuerca y además como consejo que les voy a dar ponganle cinta de aislar para que esto quede súper sujeto esta no se debe de mover si no nos va a causar problemas al hacer el ojal además miren porque esta se levanta tiene que estar totalmente plana y pegada a la máquina entonces miren aquí yo le pongo cinta de aislar que pega un poquito mejor que cualquier diurex o masking ponemos en esta parte la cinta de aislar y vamos a poner aquí un poquito solamente ya que en la parte de atrás los dientes del que tiene el aparato nos pueden quitar esta cinta sale entonces solamente vamos a poner otro poquito aquí ando buscando la punta de la cinta que vamos a poner aquí justo donde termina el orificio de este lado todavía así ok ya que hayamos hecho eso entonces vamos a proceder a poner la barra de aguja la llave perdón de aguja que es esta parte que entra justo aquí adentro vamos a zafar el tornillito que se alcanza a ver aquí adentro todavía miren ahí adentro del círculo bueno lo sacamos no lo zafamos totalmente nada más que se salga de ahí y vamos a hacer que coincida ahí donde entra justamente el tornillo tiene que entrar como si fuera el tornillo de la aguja ahí está miren si ahorita ponemos la aguja vamos a poner el accesorio este va totalmente hacia atrás entonces aquí vamos a hacerlo coincidir con el tornillo vamos aquí a levantar un poquito el pie prensa telas y es más fácil ponerlo en esta parte que hasta abajo sale apretamos el tornillo y con esto se va a sostener aprieten bien para que no se mueva más con esto se va a sostener esto ok ahora si vamos a poner la llave de aguja perdón antes de apretar ustedes tienen que poner esta piecita que es la que nos va a hacer el movimiento la tienen que subir a la llave de aguja entonces cuando ustedes metan el aparato no se les vaya a olvidar como a mí este paso miren ahí cuando todavía se puede zafar en parte lo meten primero allí dejen que quede arriba que lo sostenga la llave de aguja y entonces ahora si metemos el tornillo en esta parte ok apretamos ahora si el movimiento de subir y bajar la barra de aguja va a hacer que esto tenga movimiento ahora si vamos a poner la aguja como la ponemos normalmente aquí solamente vamos a abrir la llave de aguja para que entre que entre hasta la parte superior la ponemos con el cabo con el canal perdón largo hacia el lado izquierdo viéndola de frente apretamos bien apretada la aguja y enhebramos o insertamos en otro video más adelante es posible que les mostremos como ajustar este aparato verdad porque tiene ajuste pero por lo regular se los venden ya listo para que les haga los ojales entonces miren ahí checamos que entre la aguja al sacar el hilo de abajo dejamos listo vamos a empezar entonces a usar este aparato aquí yo tengo una tela en la cual voy a hacer la muestra del ojal y bueno vamos a prender nuestra máquina y vamos a poner la tela aquí solamente voy a hacer una muestra pero si ustedes van a colocar el ojal bueno pues lo van a centrar ahí con la línea que hagan no importa el largo de costura solamente quizás nos va a importar la tensión de la máquina que vamos a checar ahorita y aquí pues ya tenemos esto ajustado solo checamos que los tornillos estén bien apretados y aquí hay que trabajar la máquina despacio que no cosa demasiado rápido ok entonces miren ahí está haciendo el ojal ustedes pueden ver el movimiento que está haciendo el aparato y ahí lo tenemos listo un ojal que por cierto queda muy finito por ejemplo si lo quisiéramos hacer para blusas o camisas pues nos queda muy finito el ojal ahí está apenas si se alcanza a ver ahí ustedes lo pueden percibir por el lado de atrás pues no se ve porque el color del hilo es igual pero así es como nos hace los ojales este aparato es así de una vez les explicamos para qué sirven todos estos botoncitos que trae todos estos tornillos y lo vamos a ajustar ya que el ojal que nos está haciendo está muy finito el botón que está hasta atrás el tornillo que está hasta atrás es para definir el largo del ojal hacia arriba es más chico hacia abajo es más largo el ojal en este caso solo nos permite hacer ojales de dos centímetros como máximo dos y medio centímetros como máximo aquí por ejemplo está hasta abajo y esa es la medida que nos da este tornillo que podemos orientar y se orienta al ir moviéndolo igual que el de atrás por ejemplo si yo quiero subir el de atrás necesito que esto vaya avanzando acá les voy a mostrar ahorita otro tornillo otra pieza que tiene para irlo moviendo entonces al irlo moviendo yo puedo hacer el movimiento de subir el tornillo ahí por ejemplo ya lo subí hasta arriba si lo quiero hasta abajo entonces vuelvo a hacer el ciclo del ojal y lo posiciono hasta donde quiero que quede lo podemos apretar con un desarmador para que esto no se safe y al ir haciendo el ojal pues no tenga movimiento lo mismo sucede con estos con el posicionador del ciclo que está de este lado ahorita les voy a mostrar cuáles podemos ajustar estos este tornillo que está al fondo del lado derecho perdón del lado izquierdo es para la profundidad del corte que quiere decir eso bueno el espacio que nos va a dejar entre las dos partes del ojal entre los dos lados del ojal el espacio de en medio que tanto queremos que quede junto yo lo dejé muy abierto que es hacia la letra W que todos tienen lo voy a dejar un poquito menos para que no nos lo deje tan cerrado allí está el siguiente significa el ancho de la puntada de cada lado ahorita por ejemplo yo la dejé lo más este más ancha que se puede que es lo que nos da este aparato si lo ponemos en la letra N entonces nos va a hacer una costura recta casi recta no va a hacer mucho zig zag entonces por eso estoy definiendo acá que nos lo haga en forma de zig zag lo más ancho que se pueda ok ya que tenemos esto vamos a pasar del otro lado a ver los siguientes botones de este lado tenemos el posicionador del ciclo levantando el pie prensatelas yo puedo hacer el movimiento y esto lo voy a girar hacia abajo hacia abajo verdad siempre la parte del frente hacia abajo y esto me va a hacer el movimiento por ejemplo si se me reventara el hilo a la mitad del ojal entonces yo vuelvo a poner el aparato en la posición donde me quede con esto verdad y con este mismo es con el que puedo hacer los movimientos de los tornillos del otro lado se llama posicionador de ciclo en que parte del ciclo me quede sale en las dos por ejemplo puede ser que me quede en uno de los lados rectos o en los remates de cada lado y este tornillo que tenemos aquí este negro que se alcanza a ver aquí ligeramente es para definir que tan tupido queremos que quede el ojal es decir que tan separada la costura si queremos que quede muy juntita o muy separada aquí por ejemplo lo podemos definir un poquito más separado si subimos esto nos va a quedar más separado si lo bajamos nos van a quedar muy juntitas las puntadas podemos definirlo a la mitad ahora que ya hice estos ajustes vamos a probar como nos cose ahora la máquina de acuerdo y miren aquí voy a hacer ahora otro ojal solamente voy a mover la posición hasta el inicio porque aquí ya estaba terminada ahora no lo hizo más rápido quiere decir que la separación de entrepuntadas la hizo muy rápido ¿verdad? aquí está entonces al que le voy a mover es en este caso a este de acá si lo muevo más abajo entonces me va a hacer más juntas las puntadas con esto también nos vamos a dar cuenta porque se va a tardar más en hacer el ojal aquí no hay que dejarlo tanto para que no se apriete nada más recuerden no hay que manejar la máquina a su mayor velocidad porque si no no nos va a quedar y miren ahí ya se ve mejor el ojal ya me quedó mejor de hecho ya me gusta como quedó ahí es este ojal de este lado les voy a poner aquí la luz para que lo puedan observar mejor porque al parecer no se ve mucho ahí está miren ahí pueden observar los tres tipos de ojales que hicimos este quedó mucho mejor entonces pues así es como lo podemos ajustar nuestro aparato y bueno pues vamos a quitarlo porque para muchos esa es la duda ¿cómo se quita ahora? igualmente vamos a quitar todo al revés desinsertamos quitamos la bobina la caja de bobina quitamos la aguja quitamos el tornillo que sujeta todo el aparato que es el que sujeta el pie prensatelas por completo y ahí quitamos el aparato ajá vamos a quitar la llave de aguja zafamos el tornillo y giramos hacia abajo hasta que haya soltado totalmente el tornillo esto podrá bajar ahí está quitamos también entonces la placa que cubre los dientes aquí yo por ejemplo les decía que le puse cinta de aislar para que esto no se moviera nada y me quedara super bien y ahí tenemos listo ya solo entonces ponemos una vez más todos los accesorios o todas las piezas que tiene nuestra máquina de coser en este caso a veces el que nos cuesta un poquito de trabajo es este verdad que se llama este guía para la para el hilo de la aguja entonces ya nada más aquí lo vamos a centrar que pueda entrar el tornillito de la aguja ponemos el tornillo para el pie prensatelas ponemos el pie prensatelas pondremos la aguja y la bobina y entonces podremos seguir cosiendo pues entonces como ustedes pueden ver es muy práctico este aparato nos puede ayudar a hacer ojales muy bonitos puede ayudarnos a hacer ojales de manera industrial y más fácil verdad para que podamos hacerlos obviamente pues estos ojales hay que abrirlos todavía en otro video que les voy a dejar aquí al final les mostré como podemos utilizar este accesorio que se llama abre ojales y miren entonces lo que hacemos con este accesorio es ponerlo en una superficie donde podamos cortar una madera por ejemplo y entonces presionamos el abre ojales de esta manera para que nuestro ojal nos quede abierto y así es como nos queda pues un ojal ya bien con este aparato y con el accesorio que les mostré pues amigos de la costura espero que les haya gustado este video si les gustó regalenme un like recuerden si no lo han hecho suscribirse en este botoncito de en medio en el rojo que está abajo que dice suscribirse y activar las notificaciones también visítenos en nuestra página de facebook donde les vamos a dejar el enlace para que puedan comprar este aparato por internet y también visiten nuestro instagram y nuestro twitter para que puedan ver más noticias y más cosas sobre costura nos vemos en otro video más adelante adiós gracias